Ven mi amor, en la tarde de la niene, y siéntate conmigo a ver viento, aunque no estés, mi solo pensamiento es ver contigo el viento que va y viene, tú no te vas, porque mi amor te tiene, yo no me iré, pues junto a ti me siento, más vida de tu sangre, más tu aliento, más luz del corazón que me sostiene, tú no te irás mi amor, aunque lo quieras, tú no te irás mi amor, y si te fueras, aun yéndote mi amor jamás te irías, es tuya mi canción, en ella estoy, y en ese viento que va y viene, voy, y en ese viento, siempre me verías, gracias. Y ya está, y ya está. Y ya está, y ya está. Gracias.